Hoy domingo a las 20 H.S. en Sol, movilización solidaria. Héctor Arroyo, uno de los ocho detenidos en España por participar en el conflicto de Ucrania, denunció en declaraciones a Sputnik Novosti que varios mercenarios españoles luchan en las filas de las fuerzas de Kiev contra las milicias en Donbass. No existe la neutralidad del Estado español en este conflicto, por lo que no pudimos ir contra ella. España ha enviado equipamiento militar, está apoyando a Kiev. Sabemos que hay mercenarios españoles en las filas del ejército ucraniano, afirma. A ellos no los han detenido porque son de su bando, añade el joven que estuvo detenido, en declaraciones a esta agencia. Arroyo asegura a Sputnik Novosti que la policía no tiene pruebas contra ellos para justificar las acusaciones que les imputan. Nos acusan de cometer delitos de tenencia y depósito de armas y explosivos o participación para la comisión de asesinatos, pero no tienen pruebas para demostrarlo, por eso estamos en libertad. Si tuviesen pruebas, estaríamos en la cárcel, afirma Héctor Arroyo, en declaraciones a Sputnik. Los ocho detenidos este viernes a las 6.30 horas de la madrugada española fueron puestos en libertad ese mismo día por la noche, pendientes de que les llamen a declarar si lo estima oportuno el juez. Las acusaciones que hay contra nosotros son muy graves, pero si no están respaldadas por pruebas no servirá de nada, todos los abogados nos dieron la razón y confirmaron que la acusación no tenía pruebas, señala. Otra de las acusaciones es la de delito contra la neutralidad del Estado español en conflictos internacionales. Este delito está recogido en el artículo 591 del Código Penal y, de probarse, podría castigarse con penas de entre 4 y 15 años de cárcel. Arroyo explica a Sputnik que basarán su defensa en decir que su viaje a Ucrania tenía un fin humanitario para ayudar al pueblo del Donbass. Durante mi estancia en Lugansk hacíamos entrenamiento físico, pero también descargábamos camiones de comida, repartíamos ropa de abrigo y dábamos de comer a gente que estaba desplazada y sin hogar, asegura. Arroyo estuvo en Lugansk tres meses y volvió, junto a otros tres compañeros, antes de Navidad. Las detenciones se producen ahora para meter miedo, para evitar que la gente siga yendo a esa zona de Ucrania, señala el joven. El detenido asegura que las fotos publicadas en Internet no son ninguna prueba. Solo le han servido a la policía para que el juez les conceda las órdenes de registro, afirma. Arroyo asegura sentirse bien y explica que durante el tiempo que estuvo privado de libertad no les trataron mal. Sin embargo, señala que la detención y los registros fueron un poco escandalosos. Entraron a nuestras casas a las 6.30 de la mañana muchos policías con pasamontañas y empezaron a registrar todo. La operación se desarrolló en Asturias, Barcelona, Murcia, Navarra, Madrid y Extremadura. En Madrid se produjeron tres de las detenciones, entre ellas la de Héctor. A pesar de la detención, confiesa que no se arrepiente de su viaje a Ucrania. Usuarios de Twitter se solidarizan con los ocho españoles antifascistas detenidos. Usuarios españoles de Twitter, una de las principales redes sociales, mostraron su rechazo a la detención ayer de los ocho voluntarios que viajaron a Donbass para unirse a las milicias de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. ¿Detienen a ocho antifascistas españoles solidarios con Donbass? ¿Imagináis que hubieran detenido a ocho fascistas pro Kiev? Yo no, escribió en su cuenta Paco Arnau, un conocido usuario de esta red social y militante de Izquierda Unida You. La mayoría de usuarios destacó él, en su opinión, doble rasero de las autoridades españolas. Carlos Martínez, colaborador habitual de la radio del sur Hispanz, recordó en su cuenta de Twitter un caso similar. Un exmilitar valenciano entrena a rebeldes en Siria. ¿Y por qué a este con nombres y apellidos no lo detienen? Dijo. Los usuarios de Twitter, no solo españoles sino también extranjeros, se solidarizaron con los detenidos con la etiqueta 3D Spanish 8, propuesta por el periodista André Padenin, autor del blog de Barricade. La mañana del viernes la policía detuvo a ocho españoles que habían regresado de Ucrania tras haber participado en el conflicto de la región de Donbass. Los detenidos fueron puestos por la noche en libertad tras prestar declaración ante las autoridades policiales. A los arrestados se desimbuta la participación en delitos de asesinato, tenencia de armas y explosivos y actos que atentan contra los intereses de España en el exterior, reporta Sputnik. Centro Alterna Ustok Blogspot.com.es Weblink. Red Roja manifiesta su indignación ante el brutal atropello a las libertades más elementales que supone la detención de los ocho compañeros acusados de apoyar la lucha de la Ucrania antifascista, mientras denuncian la presencia de mercenarios españoles combatiendo junto al ejército golpista de Ucrania. Es un escarnio intolerable para cualquier conciencia democrática que el gobierno esgrima el argumento de los intereses de España para reprimir a ocho jóvenes internacionalistas y defender al gobierno golpista de Ucrania, sustentado por criminales nazis. Red Roja se solidariza y hace suya la convocatoria realizada por el Comité de Apoyo a la Ucrania Antifascista por nuestros compañeros detenidos, por las milicias populares que se enfrentan al fascismo el Donbass, por la solidaridad internacionalista, acude a la concentración que tendrá lugar hoy domingo, día 1 de marzo, a las 20 horas en la Puerta del Sol.